bienvenidos y bienvenidas al canal muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar una lectura especial una lectura canalizada una lectura por parte de tus guías espirituales que te quieren enviar un mensaje importante que necesitas conocer vamos a ver cuáles son las energías que nos marcan las cartas del 8 c para ti así que vamos a iniciar tu lectura muchas bendiciones para todos vamos a comenzar comenzaste con la carta del maestro tienes la energía de la plenitud del éxito confianza compartir amigabilidad tienes la carta de proyecciones y al fondo de la baraja tienes la carta de la mente y tienes la carta de la comparación y la carta del cambio yo estoy viendo en esta lectura que tú estás fluyendo con una situación en tu vida que tiene que ver con salir hacia adelante con éxito salir hacia adelante de una situación con éxito y esto tiene que ver mucho energéticamente con personas que están bloqueando tu vida que hay varias personas que se están comparando pero siento que tienes dos personas que tienes la mente que hay alguien que está buscando como algún tipo de alternativa pero la alternativa que esta persona tiene tiene que ver con respecto de ti y tus avances y tu éxito me dicen las cartas que tienes una persona también fallecida tienes a alguien que falleció tener la energía en tu vida de un maestro y este maestro me hablan de la energía de una mujer tiene guías espirituales en esta lectura pero también me marcan la energía de una mujer que ha descendido y su energía está siendo enviada para tu vida para protegerte esta mujer que estoy viendo fallecida siento que para unos estaba desde tu niñez enviándote esta protección y sobre todo la energía de esta persona es una energía desde que desde pequeño esta persona siempre ha pedido al mundo espiritual por ti esta persona me dicen que ha tenido en su vida ese sentir ese sentimiento de protegerte tienes la vela está en esta energía de protección esta energía es para que tú sigas fluyendo a pesar de que tienes enemigos que te han estado cerrando los caminos y has estado tratando de salir de una situación de una relación una relación que terminó también muy mal y de algo que también tú estás tratando de cerrar un ciclo y siento que este ciclo viene dirigido hacia el éxito aquí yo veo que te han estado quitando la alegría pero también tienes dos personas que ahora mismo no pueden fluir porque estas personas tienen la mente totalmente desequilibrada dos personas que ahora mismo no saben qué hacer con respecto de tu tema una persona que están es como si estas personas están buscando una alternativa con respecto de ti para que impedir este éxito y para que tú no sigas fluyendo pero tienes personas y tienes guías espirituales y tienes una mujer que falleció que este te tiene desde que tú naciste bajo la protección de un arcángel vamos a ver cuál es el arcángel que te está protegiendo y que siento que esta persona incluso esta mujer que estoy viendo ha depositado esta mujer tenía dones espirituales que tú también has heredado has heredado estos dones espirituales y esto viene de parte de tu familia y esto viene también de parte de tus ancestros estos dones espirituales me hablan de que viene por la el linaje de la parte sea por la parte de madre o de padre pero vienen de un linaje femenino este 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 don espiritual ha pasado de generaciones en tu familia por la parte del linaje de las mujeres ha estado en tu vida y siento que tú tienes este linaje heredado por esta mujer también fallecida y veo que también aquí hay personas que te han querido quitar la alegría energía de tu poder o querer soñar soñar con éxito vibrar en una energía de confianza ya que hay personas que no saben en esta en este momento qué hacer contigo o qué hacer con una situación vamos a ver quiénes son estas personas tienes una energía de plenitud me dicen estas me dice la carta de la plenitud es que tú soltaste la carta del pasado que hay algo de lo cual tú te costó mucho trabajo soltar pero siento que al soltar te sentiste en libertad y has logrado mucho más cosas desde que saliste de una situación o desde que saliste de una relación has avanzado mucho y al tiempo te has dado cuenta de que era la relación de esta persona era quien te estaba también deteniendo personas a su alrededor también veo que te estaban deteniendo y tú a gran velocidad has estado avanzando avanzando y silencio y avanzando con exactitud y estrategias y sobre todo manteniendo silencio y alojándote totalmente de estas personas para alcanzar este éxito se te ha hecho muy difícil también con la carta de la energía de fluir de situaciones que te han restado felicidad de personas que te han quitado la energía de tu querer soñar de querer de querer vibrar una o manifestar una energía totalmente diferente de soñar también con la con la energía de tu de tus metas quitarte todo lo que te produce felicidad y tienes dos personas vamos a ver quiénes son estas dos personas que no saben ya qué hacer contigo es como una energía de cómo tan cómo tratar de tumbar esta felicidad o de tumbar este equilibrio también vamos a ver quiénes son estas personas siento que vas a estar compartiendo con nuevas con nuevas personas me dicen que vas a estar comenzando algo nuevo en tu vida que te hace mucha ilusión puede ser una nueva aventura una nueva etapa en tu vida un nuevo ciclo que has estado fluyendo saliendo sanando y que estás también compartiendo con personas nuevas o personas diferentes que sientes que te sumas estás compartiendo tras un un ciclo en tu vida de bastante aislamiento estás también compartiendo con personas que siento que estás viendo la otra cara o la otra parte de la vida mucho más estable mucho más equilibradas ahora siento que es la energía del control y la confianza es que tú estás ahora vibrando en tu propia energía más sin embargo estabas con una persona que te quería cambiar una persona que te quería modificar una persona que de un momento dado me dicen las cartas de un momento dado de tener una energía de el 2 de copas esta persona te decía que ya no te soportaba que ya te ya quería salir de una situación en particular y vamos a ver quién es esta persona que estoy viendo la carta de las opciones tienes la carta de la tentación tú tienes dos personas que han estado haciéndote tratando de cerrarte los caminos buscando las maneras o las opciones de cerrarte los caminos como tombarte esta energía de paz como tumbarte esta energía porque siento que aquí hay personas que te han estado deseando mal que las cosas te fluyan muy mal en tu vida y siento que aquí la carta de las decisiones y de los movimientos y que todo movimiento que tú estaba dando estas personas te estaban espiando aquí hay alguien que tiene una persona que posiblemente esta persona está buscando energía de algún tipo de bruja algún tipo de persona que trabaja me dice en esta carta aquí hay una persona que trabaja con energía de obscuridad y aquí hay alguien que tiene la carta de la tentación esta es la energía de la carta del diablo y quiero decirte que te tienen la energía de la soledad personas que te están haciendo trabajo para que tú te quedes incluso en soledad y seas más fácil también para hacer algún tipo de ataque en tu contra aquí hay algo que estoy viendo muy en particular de alguien tú tienes a alguien que te ha querido tumbar las cosas en tu vida para unos que no te vaya bien pero como estas personas están para unos en tu propio entorno o está saliendo de estas personas también definitivamente de un ciclo muy difícil también siento que uno de ustedes están dándose cuenta que esto puede ser también que una de estas personas está haciéndote algún tipo de trabajo de los cuales tú estás dando la espalda a una situación para poder avanzar y está saliendo también para poder cumplir sueños y metas quiero decirte que aquí hay una persona que tiene una energía de tú tienes una persona que quiere llevar la energía de tu trabajo a una energía de brujería tú tienes una persona que su sueño su mayor sueño es verte totalmente destruido para que no te vaya bien pero como tú en esta lectura me dicen que en este momento aquí hay una fuerza espiritual que te está acompañando personas que me dicen también estas cartas que aquí hay personas que pasan también por tu casa que personas que pasan por casa de tu familia a ver cómo estás tú veo que aquí hay una persona que a pesar de que hay distancia y a pesar de que en uno de los casos tú no sabes de esta persona hace mucho tiempo esta persona no ha parado de hacerte energía de brujería tiene la energía de dice que su sueño es destruir los sueños tuyos las metas tuyas y siento que esta persona está buscando algún tipo de opinión o algún tipo de consuelo para cerrarte los caminos tiene la carta de la fundación nuevos comienzos carta de la luz la energía de la estrella quiero decirte que aquí hay una aquí me hablan de tres personas tienes un hombre que ha estado llevando a tienes un hombre que llevó a dos mujeres y estas dos mujeres las los han estado llevando a la carta me hablan de una energía de una bruja pero esta bruja me dicen estas dos cartas unidas que esta bruja es una persona que ha sido es una persona que vive lejos de es una persona que vive sola me hablan de una bruja que es muy peligrosa incluso esta persona ha hecho catástrofes a familias me habla de que esta persona está ha llegado a desaparecer personas ha llegado a causar catástrofes a familias de las cuales aquí hay gente que prefiere incluso a que aquí hay personas incluso esta persona vive totalmente alejado de la ciudad esta mujer vive totalmente incluso las personas que van ahí ahí saben que esta persona los trabajos de esta persona son trabajos que para ir a este lugar incluso hay bastante miedo para entrar en este sitio cuando comienzan a pasar a este lugar que me dicen que está fuera de la ciudad y esta mujer tiene una energía de mucha peligrosidad y esta persona me dicen que es una energía donde aquí veo dos personas que están en para uno viajando a distancia para conectar con esta persona y siento que es alguien muy conocido que está en la energía de este pueblo o de esta ciudad que siento que aquí hay personas que peligrosamente ni se acercan a la casa de esta bruja por los trabajos que esta persona realiza vamos a ver qué me quieren decir qué hace esta bruja quién es tienes la carta de los mensajes y tienes la energía tienes la carta de la energía de la fuente me dicen las cartas que esta mujer han llevado tu foto tienes la carta de la que tienes la energía de la foto que esta persona le pidieron tienes una persona que es muy peligrosa me hablan también y quiero decirte que la persona que también estaba me dicen que una de las personas que te está haciendo este trabajo es una de las personas que estaba contigo O la familia, me dicen también, veo dos personas, posiblemente me hablan de familiares o posiblemente esta persona se ha unido con alguien de su familia a acudir a este lugar. Me dicen que lo llevaron a estas personas por un tercero, una tercera energía llevado a estas personas a este sitio. Quiero saber qué le han dicho esta persona de ti. Sí, y a esta persona la llevaron a casa de la energía de una bruja. Veo personas que tocan a la puerta de esta bruja. Tienes dos personas en esta lectura que han ido a casa de la energía de una mujer y esta mujer vive a distancia. Y lo que están buscando estas personas es que tú eres una energía de muchísima luz. Tienes la carta de la luz y tienes una persona que ha estado buscando esta energía de cómo destruir esta luz. Me dicen que estas personas pasan a casa a diario, posiblemente por tu casa, por casa de tu familia. Y me dicen que estas personas también vienen de distancia a este lugar a hacerte algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de luz. Que siento que aquí hay una energía donde tú tienes una energía de mucho brillo. Eres como una persona que no necesitas tampoco arreglarte. Eres una persona que tienes una belleza interior y una belleza exterior. Que eres una persona que tienes una belleza también natural. Como eres por dentro, también eres por fuera. Que eres alguien que con tu luz conectas con todo tu alrededor. Y me hablan también de aquí. Es como si tú fueras una energía totalmente diferente. Una energía también donde estabas causando muchísima envidia. Donde estabas causando envidia a alguien kármico que se estaba involucrando en tu vida. Y me dicen en las cartas que esta situación en esta energía lleva también como años. Llevan años tratando de hacerte todos estos trabajos. Veo algo que para uno siento que una de estas mujeres o una de estas mismas personas trató de llegar a tu casa. Me dicen también. Quiero decirte que aquí había una persona que pasaba también por tu casa. Dejaba cosas también. Dejaba algún tipo de objetos o maleficios también en la puerta. Pero que me dicen que estas personas estaban esperando algún tipo de cambio. Cambios que estas personas no han estado viendo. Cambios con respecto de tu éxito. Y están atrapados ahora mismo estas personas. Están atrapadas en miedo. Pero siento que esto está atrapado en miedo por las advertencias que estas personas le han dado. Porque siento que estas personas han ido a la casa de una bruja. Y siento que estas personas están en esta energía ahora mismo. Estas personas están atrapados en miedo porque estas personas iban con la energía de una misión. Estas personas iban con la idea hecha para hacerte la vida totalmente imposible. Y me dicen que estas personas fueron llevadas a la carta. Los llevo estas dos personas. Dos mujeres que llevan. Un hombre siento que lleva a estas mujeres a las afueras de una ciudad. O las afueras de un lugar que queda bastante lejano. Y me dicen las cartas que salieron estas personas. Me dicen las cartas que estas personas salieron. O una persona también en particular. Aquí hay alguien que salió temblando de miedo de todo lo que esta mujer le dijo. Vamos a ver qué fue lo que esta mujer le dijeron. ¿Qué le dijeron? A esta mujer le llevaron tu foto. Yo quiero decirte que esta mujer me hablan que es una mujer mayor. Esta mujer es una persona para unos que vive en las afueras de la ciudad. Y me dicen que esta persona llevó tu foto. Llevaron tu foto. Y estas personas le tienen mucho miedo a la energía de esta persona. Porque es una persona de mucha peligrosidad. Quiero decirte que estoy viendo en la misma energía de esta misma mujer. Es una mujer que aquí hay algo que ha estado en tu vida causándote mucho dolor. Esta mujer, mientras tú has estado sanando de un dolor, de una tristeza que te dejó también una relación en tu vida. Que te dejó alguien espiritualmente. Siento que te sentiste que perdiste muchas cosas. Esta persona también comenzó a hacerte totalmente infiel. Esta persona había mucha infidelidad. Para esta persona siento que la energía de la infidelidad era algo que se volvió totalmente normal. Para esta persona hacerte infiel. Me hablan de que esta persona comenzó a ver como si nada estuviera pasando. No lo veía como una energía de gravedad. Mientras tú, me dicen también en las cartas. Mientras tú estabas en una energía de sanar. Estás en una energía también con la carta de la reina de espadas. Es como si tú no quisieras nada que ver con esta persona. Porque aquí hay una energía de mucha infidelidad que esta persona tenía. Tú te enterabas por personas de todo lo que estaba haciendo. Esta persona andaba y tú te enterabas de otras personas que estaban en salidas, que estaban en fiestas. Y esta persona pensaba, también me dicen, que todo el mundo era igual que esta misma persona. Que esta persona tiene el pensamiento de que nada de lo que esta persona hacía estaba mal. O dejó de ver las cosas como si no fuera algo importante lo que esta persona estaba haciendo a tus espaldas. Y quería solamente que mientras las cosas estuvieran fluyendo bien. Mientras las cosas estuvieran fluyendo bien en la vida de ustedes dos, esta persona permanecía. Pero me dicen que esta persona se alejaba de tu vida cuando había situaciones muy difíciles. Se marchaba. Cuando estaban todas las cosas bien, todo estaba muy bien para esta persona. Y me dicen también que era con una energía de que esta persona te hablaba muy mal de ti. Que decía a tus espaldas, a su familia. Que ella no soportaba, que ella no te soportaba en la relación. Que ahora quería un cambio. Que ahora quería una energía de un nuevo rumbo. Era lo que esta persona estaba diciéndole, diciéndole a otras personas de ti. Y me dicen las cartas que era como que le decía a estas personas que tú le dabas algún tipo de mala vida. Que contigo esta persona no podía también avanzar. Al fondo de la baraja tienes la carta del ocho de espadas. Tienes la carta del diez de bastos. Tienes la carta de la torre. Tienes la energía del viaje. Estas personas fueron a viajar. Y tienes la energía de la mujer que estoy viendo. Yo quiero decirte que aquí tú tienes una energía. Tienes la carta de él. La energía del hierofante. Desde pequeño a ti te protegieron con la energía de San Miguel de Arcángel. Por eso esta persona no te puede destruir. Y me dicen que estas tres personas que fueron a la energía de la casa de Estrabruja. Venían con el dinero para pagarlo. Venían con tu foto. Pero el problema es que estas personas le dijeron a estas tres personas. Me dice la carta incluso. Estas personas salieron de allí perturbados. Uno de estas personas salió hasta temblando. Pero también de ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque le dijeron a estas personas. Le advirtieron. Incluso esta mujer le dijo con la energía de la torre. Que no podía hacer este trabajo. Porque tú tienes una protección que tenía de niño. Tú tienes una energía de una protección de niño. Que te la protegió o le entregó por herencia. La energía de una mujer mayor. Que partió ya de este mundo. Y quiero decirte que estas personas querían. Como causarte muchos desequilibrios. Y sobre todo era como una energía de cerrarte totalmente los caminos. Que no pudieras salir hacia adelante. Era como que no conforme con haberse alejado de tu vida. Querían hacer algo más. Y esto siento que también. Tú estabas también pasando muchas situaciones solo o sola. Energías de infidelidades. Energías de escándalos que se estaban levantando en tu contra. Y estas personas llevaron tu foto para que esta persona hiciera este tipo de trabajos en ti. Llevar un altar. Hiciera algún tipo de energía de velas. Velas negras. Es lo que estoy viendo para hacerte totalmente una energía de muerte. Pero una muerte posiblemente es una muerte literalmente en tu vida. Que fueras una persona infeliz toda tu vida. Que toda tu vida pasara situaciones si no te podían cerrar los caminos. Que tú, todo lo que tú tuvieras a tu alrededor lo perdieras. Una relación que no fueran duraderas. Que en tu vida todos te fueran con altas y bajas. Y era como unas personas que no querían que las cosas fluyeran. Y esta energía de estas personas era lo que te estaban enviando. Y quiero que tú sepas que aquí yo veo esta energía de esta mujer que está, me dicen las cartas, está afuera de la ciudad. Que un hombre lleva a estas dos mujeres. Y aquí hay una mujer que es muy conocida. Y veo la energía de esta bruja que es muy peligrosa. Que ha llegado también es la energía de esta persona. Que hay personas que saben que esta persona es capaz, esta persona es capaz de desaparecer a las personas. A pasarle cosas también muy feas, también estoy viendo. Y esta persona también con la energía de la torre. Que esta persona ha sido una persona muy exitosa. Una energía muy exitosa en cerrarle los caminos a las personas. Que familias también perdieran todo. Veo muertes que pasaban en familia. Que uno por uno esta persona lograba desaparecer a personas. Morir sospechosamente. Y por eso siento que no todo el mundo entraba a esta torre. Porque sabían que con esta persona, con esta bruja que era muy peligrosa. Era una persona que no era como de algún tipo de juego. No era algo que cuando pidieran algo tenían que... Era como algo que estas personas van allí por desespero. O pensando que iban a lograr con éxito. Pero tienes la torre. El éxito que estas personas pensaron que iban a tener. No lo tuvieron. Y veo que esta persona... Me dicen también que para uno veo a alguien que estaba contigo. Y veo dos mujeres más. Veo un hombre y veo la energía de dos mujeres. Y para uno puede ser la madre de esta persona con alguien kármico. Familiares también de esta persona que la acompañan. Tres personas están involucradas a cerrarte los caminos. Y siento que habían... Incluso me hablan para uno. Una persona posiblemente tiene la energía de una persona que fue solo. Y me dice que esta persona salió temblando de esta situación del miedo. De la advertencia que le dijeron a esta persona. Puede ser también que fuera tu pareja. O alguien que tú convivías con esta persona. Pero esta persona salió temblando de este lugar. Y esta mujer... Cuando esta mujer salió... Esta mujer le hizo una energía de advertencia. La advertencia que yo estoy viendo es que no le va a hacer el trabajo. Estas personas se tuvieron que ir exactamente como regresaron. Estas personas quedaron totalmente saliendo temblando, aturdidos. Estas personas se quedaron dialogando. Incluso estas personas como que no se han puesto de acuerdo. Es lo que me hablan. No se han puesto de acuerdo en si seguir esta advertencia. O en buscar otra persona también. Le dijo que esta persona tenía esta energía de... Alguna advertencia que estas personas tienen. Es que todo el trabajo que trataran de hacerte... Incluso esta persona fue con dinero. Con dinero a pagarle a esta mujer. Y le dijo que se llevara el dinero. Que aquí había una energía de una persona que estaba viendo que en tu vida te habían hecho sufrir. Que desde pequeño le dijo también en la energía de esta bruja. Cosas que para unos de estas personas con la carta del ocho de espadas desconocían. Y me dicen que esta mujer nada más de ver tu foto. Esta mujer tocó tu foto. Y al tocar tu foto esta mujer le dijo que tú desde pequeño has sido consagrado con San Miguel de Arcángel. Que tienes una mujer que para unos de estas personas con el ocho de espadas han desconocido totalmente todo esto. Estas personas ni sabían todo lo que tú guardabas de poder. Que tú tienes dones espirituales. Que tú tienes una energía de la protección de Dios en tu mano. Bueno, en tu vida, en tu futuro, en tu destino. Y que estas personas le dijeron que el dinero que les estaba dando. Me dicen que no le iba a hacer el trabajo. Le dijo que yo no puedo hacer el trabajo porque cuando esta persona tocó tu foto. Incluso me dicen también que esta persona hasta santiguó la energía de tu foto. Cuando estas personas sintió la energía tan negativa que tenían estas tres personas. Tan pronto entraron, me dice esta carta. Tan pronto entraron estas personas a este lugar. Estas personas, esta mujer sintió esta energía totalmente negativa. Por eso siento que desde el principio esta mujer me dicen que no iba a tomar este trabajo. Desde el momento en que estas personas entraron a la casa de este lugar. A la casa de esta energía, de esta bruja que es muy peligrosa. Y quiero decirte que estas personas se quedaron totalmente aturdidos. Porque el trabajo le dijo que no lo iba a hacer. Le dijo que no te puede trabajar porque tú tienes también esta energía muy fuerte que te acompaña. Es que tú tienes una energía para unos tú lo conoces y para otros tú lo desconoces. Pero tienes una energía de alguien fallecido y es una mujer también que se lo dijo. Una mujer que te protege. Que tienes una protección muy poderosa encima de ti. Tienes una protección muy poderosa. Y quiero que sepas que esta mujer vio todo. A pesar de que estas personas no le querían decir el por qué te querían hacer este trabajo. Esta mujer vio todo el daño que estas personas te estaban haciendo. Por eso esta mujer dijo que la torre no le iba a caer a esta mujer. No le iba a caer a esta bruja. Y le dijo que había otras personas que podían hacer estos trabajos. Pero esta mujer le dijo que no. Que no, no iba a hacerlo porque lo que venía para la persona que te hiciera un trabajo. Le dijo vas a pasar el sufrimiento de tu vida donde vas a ver tus seres queridos morir. Y sobre todo que lo iba a pagar con su propia vida. Y esto era parte de las advertencias. Le dijo que vio a través de tocar tu foto. Le vio todo tu sufrimiento. Todo lo que te han quitado estas mismas tres personas. Incluso estas personas salieron de allá aturdidas y temblando. Y quiero decirte que le dijo también a la persona que estaba contigo. Que sobre las manos y sobre la energía de venganza y de avaricia que tiene. Le dijo que todo lo que esta persona tenía lo iba a perder. Le dijo que si seguía insistiendo. Que esta persona iba a terminar pasando algo muy trágico. Y esta persona iba a terminar perdiendo la vida. Que le dijo que no siguiera jugando. No siguiera jugando más con tu protección. Que tomara su vida y siguiera su vida hacia adelante. Que tratara de superar todo lo que esta persona quería hacerte. Porque no lo iba a conseguir y no lo iba a lograr. Incluso le advierte a esta persona que si te siguen trabajando uno a uno. Estas personas van a estar perdiendo la vida. Perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque estas personas salieron totalmente aturdidos. Y porque esa persona fallecida que te ha enviado esta energía de protección de San Miguel de Arcángel. Que te protege en este momento de todo mal. Estas personas se lo dijo. Esta mujer se lo dijo. Se lo dijo con esta energía de tocar tu foto. Y le dicen también a estas personas. Incluso siento que estas personas las corrieron. Las corrió esta mujer de ese lugar. Le dijo que habían otros brujos. Le dijo ve y busca. Le dijo ve y busca a otros brujos. Porque yo no voy a hacer este trabajo. Y estas personas salieron. Me dice la carta que la persona que estaba contigo. Siento que es la persona que más salió temblando. Me dicen también la carta de la energía de la familia. Ve una energía de una madre también. Que es una madre que es una bruja. Es una bruja muy mala. Es una bruja muy manipuladora y muy tóxica. Y siento que le dijeron que si siguen insistiendo. Van a terminar estas personas en la misma torre. Van a terminar estas personas muertos. Veo perdidas que estas personas tienen. Y le advirtieron a esta persona. También quiero decirte este mensaje. Aquí veo personas que le advirtieron a dos mujeres en específico. Que la persona que estaba contigo. Conozca o desconozca lo que está pasando. La torre se iba a encargar de la misma persona que estaba contigo. Porque ha sido tanta la energía de la injusticia. Que se ha levantado en tus contras. Que personas a su alrededor las van a terminar pagando por sus malas decisiones. Y sobre todo por retar al mundo espiritual. Y estas personas ahora mismo están tres personas. Que no saben qué hacer. Y hay tres personas que están en una energía de tener muchísimo miedo. Una de estas tres personas me dicen que ha seguido insistiendo con esto. ¿Por qué? Porque tienes la carta de la torre. Una de estas tres personas siento que a pesar de estas advertencias. Ha seguido insistiendo. Quiero que sepas que esta persona también le dijo. Que tú tienes dones espirituales. Que a tu vida viene una energía de plenitud. Y que esta energía de éxito y plenitud. Y un nuevo despertar. Y un nuevo ciclo en tu vida. No lo van a detener estas personas. Tienes la carta del rey de espadas. Tienes la carta del nueve de oros. Y tienes la carta del seis de bastos. ¿Hacia dónde va este seis de bastos? Ok. Tienes la carta del ocho de oros. Y tienes la energía del nueve de copas. Tú vas en este momento a recuperar tu equilibrio, tu paz y tu tranquilidad. Yo quiero decirte que tú has estado experimentando un, por lo menos en este momento, o es en este ciclo de tu vida, has estado experimentando la protección divina. Siento que tienes ese resguardo espiritual. Si te observas la paloma, es la energía de la espiritualidad en tu casa. Es la espiritualidad en tu vida. Siento que en tu casa se pasea mucho el San Miguel de Arcángel en tu hogar. San Miguel de Arcángel me dice que se pasea mucho por tu estabilidad. Y sobre todo que protege a tu familia que tanto también te ha preocupado. Un hijo que se te enfermó. Alguien que estaban tratando de sacar de tu vida como para que se alejara. Se volviera una energía de rebeldía. Veo también que en uno de los casos, ustedes tienen algún tipo de niños especiales. Que también esta persona, también si era la energía de un hombre, huyó. Huyó porque no se quería hacer cargo de las situaciones. Y se fue con alguien más a ser una nueva familia. Familia que lo ha perdido todo. Una persona que ahora mismo no tiene nada. Una persona que está ahora mismo totalmente desmejorado. No tiene salud, no tiene nada. Está perdiéndolo todo. Mientras tú estás con la energía del 6 de vasto reconocimiento. Quiero decirte que tienes dones espirituales y que eres una persona totalmente especial y escogida por el mundo espiritual. Eres una energía donde en tu casa se pasea San Miguel de Arcángel. En este momento siento que tú has estado sintiendo o mejorándote para unos de algún tipo de ataque de ansiedad. De ataques de depresión, de ataques de tu salud, de ataques también como que estabas teniendo una mala alimentación. Estás tratando de cambiar ese ciclo en tu vida. Estás tratando de crear una nueva rutina en tu vida. Estás haciendo cambios, pero estos cambios te están trayendo plenitud y paz. Y ahora mismo siento que tú estás escogido o escogida por el mundo espiritual. Quiero decirte que estas personas están en desconsuelo, me dicen también. Estas personas no tienen nada y estas personas están en una energía de muchísimo miedo. Veo que el dinero también, me dicen estas cartas. El dinero de estas personas o la energía de que esta persona estaba pagando, me dicen, mira la carta que tienen. La espada de San Miguel de Arcángel tiene a estas personas ahora mismo con miedo. No se ponen de acuerdo. Aquí hay también una mujer que insiste en causarte todo este daño. Y quiero decirte que la energía del nueve de espadas está en la vida de esta persona. Me dicen que esta persona está pasando con la energía para uno de un divorcio, para uno de una pérdida. Aquí hay algo que salió totalmente a la luz de esta energía kármica. Aquí hay una energía de una verdad. También siento que la advertencia de esta persona las está pagando con lágrimas. Toda la advertencia de esta energía de esta bruja lo está pagando con lágrimas. Y esta mujer ahora mismo está pasando el peor calvario de su vida. Energías de ruinas, energías también de personas que tenía cerca también que están falleciendo. Tal cual como se lo dijo la bruja. La bruja le advirtió a esta misma mujer que siguió insistiendo que le iba a venir a esta persona una energía de muerte. Y aquí veo a alguien de su familia que está falleciendo. Una noticia de la salud de esta misma persona que no la puede resistir. Una energía que está en este momento. La energía de esta misma bruja fue muy clara y fue muy contundente. Pero muchas de estas personas retaron al mundo espiritual. Y ahora mismo estas personas las están pagando con la energía de las lágrimas. Quiero decirte que muchas lágrimas tú lloraste, pero más lágrimas están llorando ahora mismo a tus enemigos. Quiero que lo sepas. Porque todo el daño que estas personas te hicieron fueron advertidos por la energía de esta bruja que se lo dijo. Le dijo que tenían que parar. Y estas personas han seguido insistiendo. Y ahora estas personas los está pagando todo con lágrimas, con llanto, con sufrimiento, con muerte que están ocurriendo a su alrededor. El nueve de espadas es alguien que llegó a una noticia de muerte. Es la noticia del miedo y la noticia de la desesperación. ¿Por qué? Porque a tu vida tienes la carta de la nueva vida. Estás en una nueva vida. Y todas estas personas han sido advertidas que San Miguel de Arcángel va a abrir un ciclo para tu nueva vida. Y todo lo que estas personas querían en tu contra. Quiero que sepas que todo esto se les ha regresado. La insistencia debe enviar el mundo espiritual. Mientras tú estás en una vida, estas personas fueron advertidas por el mundo espiritual. Y ahora son las lágrimas. Las lágrimas que fueron tuyas, ahora son las lágrimas que estas personas están viviendo. Esta es tu lectura. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Namasté.